y yo pues muy buenas a todos señores, lunes de troll antes de hacer el sorteo os quiero comentar una cosa a partir de ahora las solicitudes de los trolls del miércoles me lo vais a dejar en la página web que aparece aquí abajo de esta manera también os podéis dar a conocer, ahí ponéis información noticias, está muy bien, vale? entonces mi sección, yo dejaré aquí abajo mi sección en los comentarios dejáis que troll queréis ver vale? y de ahí cogeré el troll del miércoles, tenéis que tener en cuenta que las solicitudes de troll que tenemos fíjate, es que la lista es prácticamente interminable entonces, así por lo menos tenéis más posibilidades de que os toque vale? ese troll y nada, mientras tanto, pues vamos a ir a lo que realmente nos interesa, que es trolear que tengo a la gente ya un poquito alterada creo que le he dado, eh? creo de esta manera le voy a volver a dar ahora Brown AD bueno, la verdad no es que sea un personal que me haga mucha ilusión usar realmente pero como es el que ha tocado pues aquí no hay que discutir aquí no se discute nada además se ve que es una solicitud antigua porque no pone ni el nombre ni nada ya sabéis que ahora acostumbro a poner el nombrecito al lado así que vamos comprándole ya está muerto otra vez a mí ay mía, el tibio bronzo y eso no es el futuro, eh? mira el otro por delante que viene, que viene, que viene por aquí jolé 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 aguanta, aguanta que voy que bronzo que bronza que bronzo jolé rancho asesinando yo creo que me voy a fecar, eh? porque es que no va a acabar el partido en 8 minutos ay no me lo puedo creer ha muerto ¿Está aquí? ¿Sí? ¡Hala! ¡Se acabó! No entraba Es que te alejas de ahí Es que te alejas de ahí ¡Woohoo! Es que son dos diamantes y luego No Intenta, me intenta Minuto 20 voy sin botas Bueno, me toca suicidarme ¡Vente para acá! ¡Este primo! ¡Vole! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Yo, me cago en el primo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Lanzamelo! 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 ¡Woohoo! ¡You cometido! ¡Mío, dámelo, dámelo! ¡Ole! ¡Mío, corre! ¡No, Willy! ¡Te la ha mandado! ¡Te salvo, te salvo! ¡Ole! ¡Cuádruple! ¡Eh, acción cuádruple! ¡Joder, me ha contado, tío! ¡Qué monito ahí! ¡Porque me hace poco a Víctor Castro! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡No hagas! ¡Eh! ¡Eh! ¿Los piscones ya en Instagram? ¡Este está en Instagram! ¡Ya no! ¡La tengo, pero no! ¡Uh-oh! ¡Tiene, pero no! ¡Oh, puede! ¡Puede! ¡Eee! ¡Tiene unos 4-5 pentas! ¡Me he dejado en la pentas, tío! ¡Por fa! ¡No me han ido! ¡Es Fran y yo! ¡Uy, qué mancho! ¡Uy! ¡No! ¡No te vamos a la llevar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero, Frizz, cómodo! ¡Me cago en ti, básicamente! ¡Lo siento mucho, pero me cago en ti! ¡Qué yo! ¡Que ha quitado fecha! ¡A 3, 4! ¡No! ¡No! ¡Lo pego! ¡Es que me la... ¡Ja! ¡A ver! ¡No! No hay internos ¡No hay un partido! ¡Je sen! ¡Joder, Jack! ¡Pevenán! ¡Peg Qualcomm! ¿Te vas a dar los like, Zig? ¡Joder, dec message! Es que es tu primo que te has peleado... ¡Joder! Si... ¡Metira! Me voy allá todos para si vuelva otra fecha... ¡Muere ahora! ¡Muere! Oooooow! Porque se ha cambiado. ¡Cómo la oferta! Que barbaridad, que puta gota quita la penta Muy fácil esto Joder, muy fácil Bueno señora, hasta aquí el troll de hoy La verdad es que se me ha ido la perola Y le he dado a inicio y no he dejado Pero hemos sido los que hemos ganado en oro Ha sido una partida bastante graciosa Es un troll que hemos hecho con todos Éramos suscriptores, es decir No ha sido contra los guiri, ha sido Entre nosotros, ha sido porque ha habido Muchas solicitudes en Twitter y bueno Para que podáis jugar todos, lo hemos hecho Así hoy, si os ha gustado pues ya sabéis Suscribiros al canal BrownAD está muy guapo, muy gracioso Muy divertido, te lo pasas bien Y nada, la idea siempre es echar un buen rato Señores, hasta luego